Aunque en la tormenta venga fuerte y me quiera derribar Yo en ti estaré seguro, en tu poder, en tu amor, en tu fidelidad Yo confiaré en ti Aunque en la tormenta venga fuerte y me quiera derribar Yo en ti estaré seguro, en tu poder, en tu amor, en tu fidelidad Yo confiaré en ti Porque no hay otro lugar donde yo pueda refugiarme y estar sin temor Solo tú Jesús, puedes calmar la tormenta Y ponerme en tierra firme para que yo no caiga Aunque en la tormenta venga fuerte y me quiera derribar Yo en ti estaré seguro, en tu poder, en tu amor, en tu fidelidad Yo confiaré en ti Porque no hay otro lugar donde yo pueda refugiarme y estar sin temor Solo tú Jesús, puedes calmar la tormenta Solo tú Jesús, puedes calmar la tormenta Y ponerme en tierra firme para que yo no caiga Para que yo no caiga Porque yo no caiga Porque no hay otro lugar donde yo pueda refugiarme y estar sin temor Solo tú, Jesús, puedes calmar la tormenta Y ponerme en tierra firme para que yo no caiga Para que yo no caiga Porque no hay otro lugar donde yo pueda refugiarme Y estar sin temor Si solo tú, Jesús, puedes calmar mis tormentas Y ponerme en tierra firme para que yo no caiga Para que yo no caiga ¡Gracias!